Música Bueno, llegamos a La Paz Con la única novedad de que perdieron nuestras maletas Estamos sin nada, entonces Nos iremos a retirar y volveremos a ver Cómo solucionamos todo esto, pero A verba no su lado, de su ser lavado, de su dono De su lugar, de su maridense, a verba no su lado De su lugar, de su lugar, de su lugar, de su lugar Não se acalmou Librou minha alma da morte Jesus mandou minha sorte Sou um milagre Aqui estou Livrou minha alma da morte Jesús murió y la sol hizo un milagre tu alas tu eres un portador y un transportador de la gloria de Dios un aplauso fuerte si no somos portadores de la gloria de Dios no solo transportamos la gloria de Dios pero manifestamos la gloria de Dios es importante que tengas eso en tu mente eso tome un lugar de prioridad en tu vida yo mi vida va a bonificar a Dios sabe que la gente la gente que no tiene disciplina son gente que siempre quieren pero no pueden son gente que dicen por poco es como el que está bateando y está ahí y cuando se poncha dice por poco la gato la gente indisciplinada son así la gente que no tiene disciplina son gente que dicen este va a ser mi año este año voy a rebajar este año voy a lograr mis metas y ya en el ya para los padres de los reyes dicen se va a bañarse bien no se puede ya que se llama ya 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 yo voy a empezar a comer mejor yo voy a empezar a hacer todas mis tareas y hacer hacer disciplina en mis clases en los lunes dice a la mamá mami te prometo que voy a cambiar voy a visitar mi cuarto voy a hacer todo lo que me pides a partir del lunes el cuerpo la sangre de Cristo que nos acompaña donde quiera que vamos Moisés se entendió eso es lo que nos distingue a nosotros que tenemos la Eucalistía somos un pueblo diferente somos distintos nosotros mejor que nadie pero somos distintos por ser distinto si tú no vas no me digas que no digas señor yo no voy sin ti yo no salgo de aquí sin el poder del Espíritu Santo dile a alguien dile a Dios yo no salgo de aquí lo mejor de este lugar algunos de nosotros estás en este momento tú estás pasando tiempo de sufrimiento tiempo de prueba tiempo de prueba lo que va a suceder mañana pero un tiempo donde tú te estás moldeando te estás llevando a depender más de él a reconocer tus paredes están por encima de tus pensamientos están por encima de mis pensamientos señor tus planes por encima de mis planes Pablo decía me estoy en la cárcel y el sufrimiento pero yo me voy a dejar llevar por el Espíritu Santo tiene que estar al lado tuyo déjate guiar por el Espíritu Santo en la cárcel déjate guiar por el Espíritu Santo en la cárcel a gloria de Dios en el mundo hemos terminado la segunda jornada de este día ha sido muy bendecido la verdad que los predicadores nos han dicho muchas cosas muy buenas y bendecidas y esperamos que esto que podamos compartir para ustedes sea de bendición gracias 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 Gracias. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Buen día, es el último día Mi maleta nunca llegó, me tuve que comprar ropa Y va a ser un día, bueno, de mucha bendición el encuentro Así que estamos felices, gracias por recibirnos también A ver si encuentro mi maleta Y bueno Gracias. 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 Gracias.